Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Les cuento que aquí ya se había empezado a poner calientito y de repente se nos soltó otra vez el frío. Por eso se me antoja una sopa calientita, nutritiva y bien llenadora. Una sopa de garbanzos a la mexicana. Quédense conmigo y les enseño desde cómo coser los garbanzos. Para esta receta estoy usando una taza y media de garbanzos secos que dejé remojando toda la noche para hidratarlos y que tarden menos tiempo en coserse. Miren la diferencia antes y después de que se hidrataron. Ya les escurrí el agua de remojo y los enjuagué. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua caliente agregamos los garbanzos hidratados. Cubrimos parcialmente y dejamos que se cocinen. Para aquellas personas que prefieran los garbanzos sin la piel u o yejo, les recomiendo coserlos por alrededor de 20 minutos para que sea más fácil pelarlos. Añadimos dos hojas de laurel, un trozo de cebolla y dos dientes de ajo ligeramente presionados para liberar su sabor. Cubrimos parcialmente y dejamos que se cocinen. Y mientras cosemos los garbanzos, les enseño los demás ingredientes. Para darle muy buen sabor a nuestra sopa necesitamos media cebolla grande, dos a tres tallos de apio y dos zanahorias, todo picado. Además de cuatro jitomates, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo. Una calabaza grande, unos chiles chipotle de lata cortados en tiritas y un poco de su adobo. Un manojito de cilantro para aromatizar y sal. Los garbanzos llevan cociéndose una hora. Es tiempo de agregar la sal. Y déjenme mostrarles algo. Tomamos un garbanzo, lo presionamos con una cuchara y aunque se deshace, yo les sugiero que lo prueben para confirmar que está completamente cocido, porque las apariencias engañan. Si el centro del garbanzo todavía se siente duro, déjenlos cocer por más tiempo hasta que estén bien suaves. El tiempo total de cocción depende qué tan secos estaban los garbanzos y su tiempo de almacenamiento en la tienda. Ha transcurrido media hora más y los garbanzos ya están suaves. Sin embargo, hay veces que tardan hasta dos horas en total en cocerse. Apagamos la lumbre y los reservamos. Ya con los garbanzos cocidos y suavecitos, vamos a terminar esta sopa. En el vaso de la licuadora agregamos los jitomates crudos, la cebolla y los dientes de ajo en trozos, agua y los licuamos muy bien. Y una vez licuados, vámonos a la estufa. En un poco de aceite caliente agregamos la cebolla, el apio y la zanahoria. Y estos ingredientes así de sencillos los uso constantemente en mis sopas porque las llevan a otro nivel de sabor. Seis minutos después, a lumbre media, vertemos lo que acabamos de licuar. Sazonamos con sal y dejamos que se cocine. Han transcurrido 8 minutos y he seguido cocinando a lumbre media. El jitomate ya cambió de color. Es hora de agregar los garbanzos con todo y su agua de cocción. y dejamos que la sopa vaya tomando su sabor. Diez minutos después, incorporamos la calabacita cortada en trozos. Las tiritas de chile chipotle, el cilantro picado y de ser necesario rectificamos el sazón con sal. Y ya nada más esperamos que las calabacitas estén listas. 15 a 20 minutos después, las calabacitas están cocidas pero firmes. El chipotle y el cilantro ya soltaron todo su sabor. Y esta sopa de garbanzos a la mexicana está lista para servirse. Al camarógrafo le encanta con trocitos de queso, aguacate, más cilantro y su chorrito de limón. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad Jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Feliz fin de semana y muy buen provecho. ¿Qué te pareció esta vez, eh? Absolutamente. Espectacular. ¿Realmente? Esta sí es garbanzo de arriba. Buen provecho. Feliz fin de semana. Bendiciones, los cientos de miles. Muchas gracias. Ay, de qué. Nos vemos pronto. Buen provecho. Buenísimo. Guau. doğru. Scienagem. Miguel. Tienes. ¡Gracias!